Guillermo Reis enfrentando a Claudio Piñata Tercer categoría abierto de Hale Estamos en este domingo aquí en Pasco Disfrutando de buen tenis Disfrutando de un lindo partido Muy buen nivel de ambos Bastante parejo Pero con un juego bastante distinto Porque como vemos Aquí a Guillermo Le gusta darle rosca a la pelota Le gusta hacer tiros ganadores En cambio su rival es más conservador También a su nivel pero más conservador Domingo muy frío aquí en Pasco Muy ventoso También Esa pelota Cuando Guillermo quería subir a la red Quedó en la red Lamentablemente fue un error no forzado No flexionó No terminó de flexionar las piernas Que es tan fundamental en el tenis Primer servicio Para Ise Los jugadores tratando de estar A su mejor nivel De dar su mejor nivel A pesar de las condiciones climáticas Que no nos están acompañando en este domingo Mientras los jugadores se preparan Para la llegada de Wimbledon Un torneo muy importante Y de esta manera Guillermo se lleva El game con su servicio Les habla Alan Caparrito En vivo y en directo Desde la cancha número uno Sir